Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar a hacer un mole que le estoy poniendo de nombre mole estilo Godínez porque es súper rapidísimo de hacer y está bien rico, les va a encantar. De una vez, les muestro los ingredientes. Yo aquí tengo medio pollo, que son dos piernitas, dos muslitos, un pedazo de cebolla, hierbabuena, un diente de ajo grande, sal y el ingrediente estrella, que es una cajita de mole ya listo para servir. Pero no nada más se va a servir así. Ahorita van a ver cómo lo vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es un consomé, un caldito de pollo para preparar este molito. Entonces vamos a poner en una ollita nuestro pollo, agregamos la cebolla, el diente de ajo, la hierbabuena y le vamos a poner agua suficiente hasta que se cubra el pollo y media cucharadita de sal. Y así como está, lo vamos a cocer hasta que quede un rico caldito de pollo. Así que vamos al estufar. Y bueno, nuestro caldito de pollo ya está listo. Ya el pollo ya está cocinado. Miren qué rico se ve esto. Ahora vamos a hacer el mole. Pero qué les parece si primero se suscriben. Bueno, pues ya listo el caldito, vamos a hacer el mole. En una sartén caliente vamos a agregar nuestra cajita de mole. Ustedes leen las instrucciones de la cajita. Esta dice que hay que calentar el mole un poquito, un minuto y listo. Pero la verdad así, no. No va a quedar rico. ¿Qué es lo que hacemos? Ya pusimos el mole, ahora vamos a agregarle caldito de pollo. Vamos a enjuagar la cajita. Y se la ponemos. Y le vamos a ir moviendo para calcular que queda a nuestro gusto, si les gusta aguadito o espeso. Hay que tomar en cuenta que una vez frío nuestro mole espesa un poquito más, ¿ok? Así que le vamos a ir poniendo caldo de pollito a nuestro gusto. Yo le puse dos tazas de caldo de pollo y creo que con eso va a ser suficiente. Hay que tener mucho cuidado de no ponerle mucho caldo porque va a perder el sabor. Sin embargo, hay que probarlo para saber qué tal queda. Que esté a nuestro gusto. Recuerden que debemos de cocinar a nuestro gusto. Vamos a dejar que hierva para que se espese un poquito y regresamos. Y ocho minutitos después, miren, ya está hirviendo bastante. Ya se consume un poquito. Este es el espesor que yo estoy buscando, así aguadito. Bueno, y ahora vamos a probar el sabor. El caldito de pollo ya tenía su punto de sal y la cajita de mole también ya trae su sal. Así que no debe de hacerle falta, pero vamos a probar. Con mucho cuidado de no quemarnos. Está riquísimo. Así que ahora es momento de ponerle nuestras piezas de pollo. Y listo. Vamos a bañar bien nuestras piezas de pollo y las tapamos para que dé un hervor el mole con el pollo y quede bien rico. Y cinco minutos después, listo. Este mole estilo bodines ya se cocinó. Miren nada más qué rico se ve y miren qué bien quedó su espesor. En total nos llevamos preparando 13 minutitos. Si no llegaras a tener caldo o no quieres hacer el caldo de pollo, bueno, pues lo puedes hacer con agua y queda igual bien truco. Pero así como te digo, sin tantos ingredientes, vas a tener un mole delicioso. Ya vieron qué fácil y rápido es de preparar. Voy a esperar a que se enfríe un poco y les muestro cómo me lo cojo. Y miren nada más, así es como serví este rico mole tipo godín. Vean qué rico se ve. Lo voy a acompañar con un rico arrocito rojo. Miren nada más. Este arrocito también es un arrocito bodines y ahí les dejo el enlace para que vayan a ver cómo lo preparé. Rapidísimo también. El caldito que nos quedó lo pueden hacer para sopa, lo pueden guardar, hacer un arrocito. Yo le puse verduritas para que lo coman mis hijas. Lo que ustedes quieran. Y bueno, esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Si les gustó, suscríbanse, activen la campanita para que sigan cocinando conmigo. Nos vemos la próxima. Bye.